Rivero, lindo toque para el aviador, la cruza y está Palacios, ahí está el aviador, la hace volar hacia Palacios, qué buen pase, arranca Palacios, se va el gol, ahí está, ahí está Enrique, traba con todo leal, Enrique lo baja sin pelota leal, arranca el aviador, largo el envío de Cachabú, el que vuela es Palacios, llega el tupu. Colectivo lleno en el área, el centro de Denis, había falta en ataque para mí, el árbitro dijo, siga, siga, Maxi que juega la pelota para el sector, izquierdo, el pase para este remate, el Cachabúe, gol, devolución para Evangelista, centro atrás, lindo el centro atrás de Evangelista, Cachabúe y se viene Albertengo, se viene Luz, atacan cuatro, defienden tres, Álvaro, tengo para Alexis, Albert, Lema Quiere que se adelante el equipo Álvarez, no? Lindo pase para Gabriel y llega, Gabriel y llega Seguramente en Santiago del Estero, recuerda a muchos más jugadores que Leo Guardia, seguramente El toque para Fidrizzevski, Fidrizzevski para Nadalín, el centro está Maxi Formica Está muy conforme Kudelka con la llegada de Gentiletti, no? Alejo Sí señor, lo pidió y además porque llegó en tiempo y forma, hizo toda la pretemporada Levanta la cabeza Maxi Cachabúe Solo Rivero, que le falta un jugador a gimnasia, está con diez, viene Rivero A Maxi Rodríguez, habilitadísimo y cara a cara el gol Ahora se le complica la salida a Bracán y va otra vez a la final, pide Alexis Justo intercepta al... Ahí paz por ahora, bien por el gato a la derecha, Cachabúe va a enganchar, espera Alexis, espera Alexis, espera Alexis, gol Buen cruce de Rivero Mente Cachabúe, pelota larga para Maxi, sale Ardente, penal Y Sandra Martínez, sale Gastón Toñi, para Defensa y Justicia, lleva Toñi Se quedó sin gasolina, pelota para Figueroa, saca Molina Cachabúe, de manos va a reponer la academia Está muy conforme de Felipe con la determinación, con la actitud, con lo que está jugando Newell's en la cancha de Racing Sí, 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 muy bien Sabés que el segundo, el primer enganche lo hizo porque no encontraba por dentro a quién darle la pelota Desbordó, desbordó, miró y después enganchó de nuevo Ya para Fertoli, ahí está Fertoli, la toca Fertoli, la mete larga ahora para que se venga Cachabúe Qué buena pelota para Rodríguez, para el segundo, lo tiene Rodríguez, tapó el arquero, tapó el arquero Herrera Vio algún rumbo al ataque de Newell's en los momentos más complicados del partido Vendrá el córner, vendrá el centro Abrir la pelota contra el área, viene el centro para Newell's, va a Fontanini, la sacaron, está el disparo, Cachabúe, gol Gol, gol, catchabúe, gol